Se va a acercar a los 30 grados Celsius, cielo parcialmente soleado, solamente un 20% de probabilidad de lluvia. Y durante esta mañana la precipitación también está latente en la ciudad de Monterrey, donde la mínima ya registró los 12 grados, la máxima va a ser de 22, muy agradable. Guadalajara 16 con 32, parcialmente soleado, la lluvia no tiene intenciones de manifestarse para estas próximas jornadas. Veracruz 22 con 30, 16 con 23 en Jalapa, Poza Rica la mínima en los 20, la máxima en los 28 grados Celsius. Ahora nos pasamos al reporte de Puebla, 13 con 27, parcialmente soleado, también durante la tarde es bajo el porcentaje de lluvia, pero está latente en un 20%. Y en un 30 para Saltillo, hoy la máxima se recupera y alcanza los 26.